Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas, tengo nuevas noticias y nuevo vídeo del God Recon Breakpoint. Todos sois Ghost. Soy un Ghost, un soldado de élite, entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente, no importa lo poderoso que seas, convertiré tu mundo en un infierno. Sí, mis queridos amigos y amigas, han puesto un nuevo tráiler de dos minutos y pico donde nos adentramos más en los lobos. Ya sabéis que es la facción comandada por Walker, el traicionero y asesino de Ghost. Veamos primero el tráiler y luego lo comentamos. Maldito Walker. Alas, los espíritus no pueden ser tan fáciles. Este territorio de la tierra es el perfeccionado para mi tipo. Un mundo libre, donde puedo viajar y explorar con no endo. Pero vine aquí en la hunt. Hidde entre los espíritus, enfocados en sus sueños superficiales. Hidde entre los sueños, moviendo la cadena de comida, paso a paso, antes de dominarlos todos. Con un objetivo siempre claramente en mi sights. Para asegurar el futuro con tecnología, otros desarrollaron, pero fueron demasiado preocupados para desplorar. Con la sangre y la sangre, me tomé esta isla. Y con la sangre y la sangre, me regalé. Con la sangre, me regalé. Analyzando, stalkando, patiently, tirelessly. Pero no hay lugar para los enemigos y los enemigos aquí. Nosotros somos los lujos. Bueno, bueno, bueno. impresionante, graficazo superambientación que ganas de pillarlo, se acerca el E3 y tendremos mucha información nueva que contaros bueno y tendremos el futuro del gaming ya aquí a la vuelta de la esquina el Stadia, vale Stadia es un sistema es el sistema nuevo de Google, ya sabéis en el que vamos a poder jugar a cierto catálogo de juegos, cada vez más amplio, en streaming y uno de los juegos que van a salir es este, es el God Recon Breakpoint en el futuro seguro que todas las compañías tienen una especie de Stadia en el que podremos conectarlo ya sea a nuestro móvil a cualquier televisión, a cualquier dispositivo que pueda reproducir imagen y poder jugar a nuestros juegos favoritos, seguir nuestra partida en cualquier lado requeriría internet muy rápida y hay una gran discusión si realmente será una mejora para el gaming vale, o no está claro que en principio será una opción más y la tendremos en cuenta uno de los títulos aparte del Destiny 2 la colección juegos exclusivos por supuesto que estamos hablando de Google vendrá el God Recon Breakpoint bueno bueno y que vemos al principio del trailer vemos ya al walker diciendo que soy un wolf vale o sea no soy un ghost ya soy un lobo ahí lo vemos con su cuchillo vale está ofendido y quiere venganza contra realmente el gobierno ¿no? el establishment a ver si me va a pillar el youtube y me va a cancelar esto porque ahora con las conspiraciones bueno ya estamos viendo Auroa que es la isla el archipiélago donde vamos a ir vemos walker cuando está infiltrando se parece vale que aún no ha dado el gran golpe aquí ya vemos como están tomando el control con su ejército los lobos vale y como se ha apoderado de las instalaciones de Skeltec para fabricar y controlar el arsenal sobre todo drones de última generación mira que guapos los gráficos muy chulos ahí tiene ahí alrededor las unidades de élite serían como las fuerzas especiales el sniper el que tiene camuflaje termo óptico también vemos la metralleta tocha ¿no? cada uno ¿veis? uno con lanzamisiles cada uno tiene una especialización como en el gorro con wylands que les dará una característica especial y aquí está nuestro amigo nomad preparado para acabar con todos ellos con el nuevo sistema de camuflaje el nuevo sistema táctico trascataca jajaja y por supuesto nuevas animaciones nuevas armas tres clases super guapas tres clases que podremos cambiar y que cambiarán nuestro estilo de juego tengo muchas ganas de poder contaros eso y no solo nos enfrentaremos contra enemigos sino también o sea contra enemigos humanos sino también nos enfrentaremos en esta ocasión contra máquinas lo que nos complicará aún más la aventura podremos jugar en cooperativo hasta cuatro personas pero en principio la campaña será en solitario bienvenidos al World Record Wilders Breakpoint Wilders 2 apúntate a la beta y no sé si será algo especial pero en el trailer que han puesto en Stadia si os fijáis aquí llega un momento que aquí se ven veis las cámaras de nuestros compañeros no sé si será algo especial solo para para los de Stadia o es algo que se les ha olvidado desactivar en este trailer y podremos ver rollo como en muchos juegos realmente como en el World Record original ¿os acordáis? había una cámara para ver a tus compañeros ¿vale? podías ver si estaba vivo si estaba muerto posicionarlos ¿vale? y si habéis jugado al SWAT 3 una pasada de juego táctico de hace muchos años incluso por la cámara podías dar órdenes y decir mira ves a este punto ataca eso igual ya no pero eso de poder ver la cámara de tus compañeros ¿vale? también nos abre bastante posibilidad por ejemplo en el momento de jugar en clanes que ya sabemos que estarán las fuerzas operativas ¿no? en principio como en el 1 como en el Wildlands el tema de poder ver lo que están haciendo tus compañeros y coordinarlos para hacer cosas a la vez me parece bastante interesante lo dicho no sé si cambiar algo más porque la verdad es que me ha comido un bastante la olla yo lo he estado viendo y no me ha parecido ver nada distinto excepto eso ¿vale? lo demás me ha parecido excepto algunos detalles muy chulos ¿vale? como cuando se ve a los Ghost y de repente cambia ¿veis? se ve a los Ghost ahí ¿eh? nuestro equipo de Ghost y de repente ¡pum! cambia a los lobos ahí hay detallezos súper chulos y fijaros como una de sus unidades también lleva lanzamisiles como el nuestro que uno de los nuestros ¡buah! que guapo ¿eh? uno de los nuestros también llevará llevar lanzamisiles y aunque el tema de los drones y las máquinas no sé pues habrá que verlo ¿vale? porque aún no lo hemos visto en funcionamiento ni en las pruebas ni nada no lo hemos visto mucho en funcionamiento puede ser interesante puede darle un aspecto más de dificultad bueno pues solo quería comentaros eso lo de las cámaras que me ha parecido bastante interesante porque cambia en un trailer está y en el otro no ¿será algo especial del Stadia encima? ¿tendrá cosas exclusivas en los juegos favoritos nuestros? ¡mmm! que me pica ¿eh? que me pica ¡mmm! bueno ya sabéis que hay distintas ediciones algunas te permiten jugar tres días antes todas te dan acceso a la beta si lo reservas ¿vale? igual que una una pequeña compensación por reservarlo con la enteración en el canal tenéis los vídeos de todas las ediciones si lo buscáis en Google el Tito todas las ediciones lo tendréis y bueno pues esto ha sido la nueva información estos días vamos a tener a tope SL3 ya mismo ¿vale? y vamos a tener información constante estar atentos al canal no olvidéis suscribiros darle a la campanita para que Google lo sabéis y estar atentos de todo y nos vemos en el próximo mis queridos amigos y amigas muchas gracias por estar ahí mis queridos Ghost ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!